Como saben, ayer culminó el debate de la invertidura y culminó con el fracaso de Pedro Sánchez. Vuelve a dejar España sin gobierno. Tres meses después de la aceleración de las elecciones, España sigue sin gobierno. Es la segunda vez que fracasa el señor Pedro Sánchez. Ayer se demostró que es incapaz de alcanzar a poderlos. Solo acuerdan para destruir, nunca acuerdan para construir. Se ha visto que es incapaz de alcanzar acuerdos. ¿Qué es lo que hemos visto en estos días? Hemos visto povos de señores, hemos visto subasta de ministerios y hemos visto a algunos que otros políticos, principalmente Pedro Sánchez y también Pablo Iglesias, que se han mirado el ombligo permanentemente, poniendo su interés personal y partidista por encima del interés de todos los españoles. Y eso es lo que ha provocado que España aún siga sin gobierno. Y tengo que decir una cosa. El fracaso de Pedro Sánchez es el fracaso del Partido Socialista. Es más que evidente. Fíjense que no ha sido capaz de presentar un programa, un programa de cara a mejorar la vida de los españoles, ¿no? Aquí lo que hemos visto todos los españoles es sillones, carteras y subasta. Pero nadie ha visto un programa de medidas para mejorar la vida de los españoles porque no ha sido capaz el señor Pedro Sánchez de poner eso encima de la mesa. Pero fíjense, cuando todo esto pasaba estos días, y hemos sido espectadores del bochorno que ayer construyó, hemos visto también las postulas de la señora Susana Díaz. Y la verdad es que ayer ella estaba contenta de que España no tuviera gobierno. Ayer, ella estaba contenta por el bloqueo. Lo que cambia es la cosa. Yo recuerdo cuando esta señora montó la rebelión al señor Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez le cogió la mano a los populistas y a los independentistas. Y ha pasado de eso a jalear que Pedro Sánchez parte con los populistas y con la función de los independentistas. ¿Por qué? Porque a ella le interesa lo que le ha interesado siempre. Ella misma. Sus intereses personales. Y si la pierdas mucho, también mirad por los partidistas. Lo vemos todos los días aquí en Andalucía cuando se hace la oposición. A Susana Díaz le preocupa Susana Díaz. Y por eso vemos esta inconcluencia permanentemente en Andalucía. Y a ella la vimos también con respecto al tema nacional. Y bien, en este océano de incertidumbre que ha creado el partido socialista Pedro Sánchez en España, afortunadamente no es esa estabilidad, que es Andalucía. Y el causante de esa estabilidad se llama Juan Manuel. El protagonista de esa estabilidad se llama Juan Manuel. ¿Por qué? Porque es capaz de dialogar con todos, absolutamente con todos. Porque pone el interés general de los andaluces por encima de cualquier interés partidista o personal. Por encima de las ideologías, por encima de todo está el interés general de los andaluces. Ha conseguido que se hagan para todos los presupuestos los más superiores de la historia de Andalucía. Y además por primera vez en la historia se han aprobado enmiendas de todos los grupos políticos. Y el protagonista de eso se llama Juan Manuel. Todos los días practica el largo, todos los días practica el acuerdo. Y con todos, sin mirar colores políticos. Por eso Andalucía tiene estabilidad. Por eso Andalucía crece. Por eso Andalucía empieza a traer inversión. Por eso Andalucía baja impuestos. Y por eso Andalucía tiene buenos datos. Lamento mucho que el Partido Socialista no haya todavía aprendido esta nueva forma de hacer política. La nueva forma de hacer política es la de practicar con Juan Manuel. El diálogo y el consenso con todos. Yo espero que empiecen a ver que por encima de ellos y de su interés está lo que es la verdadera vocación política. El interés de los andaluces y el interés de los españoles. Si tienen...